La semana pasada la Cámara de Apelaciones dictó una sentencia, una sentencia interlocutoria, se llama así porque resuelve alguna de estas cuestiones de las que estaban planteadas en esta resolución. La Cámara primero se aboca al conocimiento del expediente, lo cual es muy expositivo, el juez se había declarado incompetente y la Cámara se aboca ahora al conocimiento y por otro lado rechaza todos los planteos que hizo Emprendimientos Bariloche. Entonces, sí resta que se expida la Cámara respecto de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la procedencia o improcedencia del desalojo. Por supuesto que ya se ha hecho una presentación pidiendo justamente que se resuelva la cuestión de fondo que es el decreto de desalojo contra Emprendimientos Bariloche. Lo primero que hay que aclarar es que cuando el municipio insistía en mantener el acceso a la playa tenía que ver con que el municipio tiene en la playa, que es la del centro, personal de guardavidas y demás, con lo cual tiene que haber todo un servicio también disponible para los usuarios de poder evacuar ese lugar ante algún posible accidente. Entonces, no era un capricho del municipio, sino era en resguardo de esta situación que es un servicio que uno presta a la comunidad en el marco de una playa pública. Bueno, finalmente el acceso a la playa pública quedó garantizada. En algún otro lugar también se ha colocado alguna barrera y demás en el puerto. Que bueno, nosotros hemos puesto a disposición llaves para que estén. De la misma manera ha hecho Emprendimientos. Pero digo, lo que es rescatable de esto es que no era un pedido caprichoso del municipio, sino que tenía que ver con preservar la posibilidad de tener un acceso y sobre todo una salida rápida de esa playa si había algún accidente en la temporada de verano. Que bueno, todos vemos la afluencia de público que tiene ese espacio.